...de esta manera, Iván Camila Siza, que en este momento ingresa con el Fuego Olímpico, señalas y señalas, el Fuego que el señor Camilo Pérez Llope Morena se sentira en este momento. ¡Bienvenido a mi yasta! Tiahuanacu ha sido el epicentro para el encendido del Fuego Suramericano para los Juegos Cochabamba 2018. 6 de la mañana, a 5 grados centígrados de temperatura, Tiahuanacu vivió el encendido del Fuego Suramericano que recorrerá Bolivia del 7 al 26 de mayo con minas a los décimos primeros Juegos 2018 a realizarse en Cochabamba. El presidente Evo Morales, junto al presidente de la Oresur, estuvieron en este acto principal. El primer mandatario de Estado garantizó que esta será una fiesta deportiva. Va a ser una fiesta deportiva más grande en la historia de nuestra querida Bolivia. Con miles de atletas, también quiero decirles, estamos preparados por algunas dificultades, pero hemos puesto todo por otro lado. El Fuego Suramericano hará la segunda parada a las 18 horas en la Estación Roja de Mi Teleférico. Además serán parte desde Cochido las regiones de Orinoca, Uyuni, Sucre y Urlondo-Tarija. El Fuego llegará a la región oriental de Bolivia iniciando en la ciudad de Santa Cruz. Seguida de Trinidad y Covija, posteriormente ingresará al Trópico Cochabambino, Chimoré, Puerto Villarreal, Entre Ríos, Xinaute y Villatunari, que además es subsede de los Juegos. Bueno, por sobre todo, generar que nuestro país pueda demostrar ante Ciudad América que somos un país capaz de organizar un evento de esta magnitud. Con lágrimas por la emoción de estos Juegos y recordar lo que vivió en 1978, el atleta boliviano Johnny Pérez, que en esta ocasión hizo el recorrido de la llama olímpica, sostuvo que el país debe apoyar a sus deportistas que darán la carga por el país en estos Juegos. Agradezco a Dios. Agradezco a Dios por estos momentos, porque... Mi vida deportiva ha sido muy dura, muy dura. Y es una forma de pago, la cual me hace... Nuestro querido bendito Dios. Me siento muy feliz, muy honrado por la prensa, que siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Siempre he estado con ustedes. Ustedes han sido mi mejor amigo como para poder seguir siempre adelante. El Fuego Suramericano hará su parada final el 26 de mayo en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba. Recordemos que un 13 de diciembre, tras varias negociaciones del presidente Evo Morales, Cochabamba fue elegida por la organización suramericana como sede de esos Juegos. Perú y Venezuela también se postularon para ser sede de esos Juegos. Saludaron el esfuerzo de alcabías, de empresas, constructoras, de campos deportivos. Y de verdad, hemos dado una nueva imagen con nuevos campos deportivos para atender y compartir las fiestas deportivas sudamericanas. Los primeros Juegos Suramericanos se llamaron Cruz del Sur, que fue desarrollado en La Paz en 1978 y tuvo como sedes a Santa Cruz y Cochabamba.